Hey, buenas a todos, aquí GoogleRs, comentando, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Universo Wilgetta ¿Qué tal, Wilgetta? ¿Cómo están? Muy bien, a punto de caer la noche porque ya por fin tenemos comidita, tranquilo, para comer Ay, Dios mío, vale Ahora sí, chicos, he estado un buen rato, eh, fuera de cámara Y ahora he tenido la suerte de mi vida, estaba buscando botín Y me ha tocado botín 3, pero espérate, es que nos ha tocado botín 3 justo con las quinta esmeraldas que son las que yo tenía No sé dónde han salido esas quinta esmeraldas, pero las tenía desde casa Y voy a comprar vegeta botín 3 Me gustaría llevarme a este boticario, perdón, bibliotecario, pero no vamos a poder, así que... No, no, estamos atados por saco Esto parece todo calculado, planeado, pero de verdad que no Es decir, Willy literalmente me ha dicho antes Vegetta, voy a buscar a ver si alguno me comercia con botín 3 Bueno, no, me ha dicho botín en general, botín 3 ya es como... lo toco Yo pensaba que se iba a costar mucho más, por eso le estaba diciendo a Vegetta Vegetta, rápido, rápido, Vegetta se enfadó el cambio de Willy Que ya voy, que estoy abriendo el programa de grabación Efectivamente, es que me ha dicho Vegetta, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar Y digo, Willy, voy a buscar uno, que no tengo nada abierto, hijo mío Así que bueno, pues nada, aquí estamos Oye, importante Willy, cabezas de Wither Exacto, todo esto viene porque en el episodio anterior Conseguimos dos cabezas de Wither sin tener nada de botín Exacto, ya no sé si es de la nueva versión porque he estado mirando Willy Y de verdad que no dicen que en la nueva versión haya más posibilidades de cabezas de Wither No lo sé, es decir, yo en el análisis que he visto no lo dice en ningún momento Pero, ahí tengo mis dudas De hecho, me da un poco de miedo ir al Nether y perderlo todo Es probable, Vegetta, es probable ¿Sabes lo que voy a hacer? Una espada para mí No, digo una espada con el encantamiento Pero... Si consigues 15 esmeraldas, sí Oye, ¿qué tienes tú en tu espada de encantamientos? Filo Pues, ¿filo qué? Tres Pues toma, ya que has encantado una de botín Pues toma la mía y dame esa Ay... ¿No? Sí, la verdad que... Hay que sacrificarse por el equipo Mejor tener una buena que dos mal... ¿Sabes? Que una mediana ¿Tienes yunque? No Pero, pero, tengo... Tengo hierro en bruto Ah, vale, es que me ha dicho Sí, puedo ofrecer... O sea, tengo el yunque No, no te he dicho tengo el yunque Me has preguntado ¿Tienes yunque? Y he dicho no, tengo hierro Y... Con esto... Bueno, ¿qué te pasa? Haz el yunque Vale Pues necesito hacer... Que antes he encontrado un horno Pero no sé dónde está O sea, he encontrado... Ah, claro Aquí, mira, Willy Vale, ya está Esto aquí Suerte, de verdad Bueno, suerte no Es decir... Es ulti... Bueno, aunque últimamente te lo he dicho Estoy un poquito... Afortunado Mira, ahora está volviéndose suertudo Volvo a ser suertudillo Vale, dejamos esto Oye, escucha Necesitamos hacer más panes Tengo 32 Soy chico para ahora mismo Con esto... Panrex 35 Panrex Me están atacando... Panrex ¿Me das una espada, hijo? Willy el pane Llámale Dame una de las espadas Que te has quedado con las dos Con filo, eh Que guapa Wow, muchas gracias Vale, vas a tener pan Pero pan para aburrir, eh Al pan pan y al vino vino Vale, mira Mira cuánto pan 64 de pan Para ti Muchas gracias, Guillermo Oye, también he estado mirando Y sí, efectivamente Tal y como dijimos Bueno, tal y como pensamos Se necesita, Willy Que vayamos a la fortaleza Para conseguir el fragmento ese Que nos permite Ponernos armadura de nederita No sé yo si hoy podremos luchar Contra el Wither, eh Esperemos que sí Pero ya sabes que Lo que se quiere en un episodio A lo que surge Claro, igual tenemos mala suerte Y no encontramos el... Sí, más cabezas, ¿no? Más cabezas Sí, estoy mirando Porque es que la entrada No sé dónde está exactamente La entrada Tú te acordabas De hecho te dije Voy a poner Willy Está aquí, tranquilo, tranquilo Está agobiando No, es que ya van dos veces Que me acuerdo Y se me lía Y no lo encuentro Pero bueno No durmamos Porque si no Este es el spawn point Y no sé Cómo volver a casa Es decir Igual uno de los dos Va a tener que morir Y seguramente Que esté grabando No podrá ser No, porque puede ser Que muramos En el siguiente episodio Es decir Muramos en este En este En el tema del Wither Lamentablemente Ya Así que vamos En tu episodio Es decir En el mío De lo que planeemos A lo que ocurra No sabemos Escucha que me veo Me veo En mi episodio En el suyo Vamos a poner Wither Con las cabezas Que yo conseguí Después de no saber tal Y En el mío Me veo muriendo Para volver a casa Y queremos luego Poner más cerezos No, pero en el mío No, pero en el mío Iremos a Lent Mañana No, en el mío Ya sé lo que haríamos Buscaríamos Lent En el tuyo Ya entramos ¿Sabes? Bueno, pues en el mío Buscamos Lent Si quieres Vale Y en el mío Entramos Pero claro Queremos irnos a Lent Ya No Antes La mansión Claro Una vez que tengamos El 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 Bicón este Para hacerlo Yo iría en tu episodio A por Airon ¿Qué? Y en el mío Ya vamos a por el dragón Hombre Por supuesto Vale Willy Me hago TP Estoy aquí No, pero no estabas Haciendo Airon Y yo tengo un yunque Ah, vale Madre mía Creo que aquí hay un yunque Vegetta Me estás diciendo en serio ¿Puedo hacerme un yunque? No, no hay ahí Venga Aquí, yunqueamos Yunqueras Pa Ahí lo llevas Esa espada De Willy La vegetiña Oh Qué gusto Pues Vegetta Nos vamos al nether Nos vamos A ver si Caen más cabecitas Nada Te he dejado El episodio en bandeja Vegetta No sabemos No sabemos Porque igual Se nos lía Luego sacar al wither Suponiendo que nos toque Aquí hay un problema grande Y te lo voy a decir Y es Si podemos matar al wither Si No tenemos manzanas Ni nada Es decir Matar al wither Del Así A pecho descubierto Que podemos Si Pero a pecho descubierto Se nos puede liar También Vale Y como conseguimos manzanas Ya A ver Se pueden craftear con oro Puede ser Bueno Habría que A ver Willy A ver A ver ¿Quieres quedarte aquí Buscando oro? Ajá Guau Guau Esta Esta si que no me la veía Vale Vale No me la veía venir Tengo tres de iron Actualmente Ya es algo Sí pero oro Necesitamos oro Vegetta El junkie lo hemos dejado ahí Por cierto Como dato Vale Te quedas por aquí Pillando oro Hombre ¿Me das alguna antorchita? Bueno Igual es innecesario Me he tomado poción de velocidad De velocidad Para encontrar Vale Necesitamos Ocho de oro Y luego cuando lo tengas Tienes que subir arriba Por las manzanas Uy No sabía de verdad Que mi episodio Iba a ser tan bueno Espero que ponga Mi cámara Porque Se viene ¿Qué ha dicho? Dime Así de a tuya No No Porque Si quieres matar al Wither Aquí hoy Justamente Pues no te queda otra O eso O morir Pero no sé Que me da Que se te puede liar No sé Tengo un palpito De que en el nether Se te puede liar Y no querríamos eso No querríamos Tú piensa Que si mueres Ya se te ha liado Suficiente En este capítulo Pero ¿A qué te refieres Con morir? Pues a que Mira Hay dos tipos de muerte Que te pueden surgir hoy Caes A la lava Te mata un esqueleto O un Blaze Esas son mis dos Es decir Tres opciones Perdón Blaze Esqueleto O lava ¿Tú qué crees? Nada Que estoy silen Ah, vale Yo estoy busquín Estoy haciendo desafío Un momento Espera Ah, bueno Que ahora se hacen desafíos Y todo Un logro Un logro Un logro La de golpear La de golpear al Al Ghast Eh, entonces No seas Vegetta El profeta ¿Sí o no? Sí Uy, chaval Es muy típico, eh Esa Es que es divertido Es divertido Es que no es Oh, no No, no ¿Qué te ha tocado? ¿Cuántas cabezas tienes? Dos ¿Por? No, yo tengo dos ¿Tú? ¿Yo una? Pues ya está ¿Ya has conseguido una? Sí Vaya, vaya, parece que una cosa Pero ¿y esto? ¿y esto? ¿Esto de verdad que nunca había pasado, eh? Te lo digo en serio No sé, he mirado, como había tanto fuego He mirado y digo, una cosa Y me he pensado que igual me la habías tirado tú Mira tu inventario bien Que tengo una, tengo una, sí, seguro Pero qué curioso esto, ¿no? ¿Y solo has matado un Wither? He matado tres Sigue, sigue, porque así tenemos alguna cabeza de Wither luego para sacarlo incluso dos veces Piensa que el beacon este lo podemos hacer incluso triple ¿Triclon? Vale, pero tú, tú hasta que no tengas el iron El oro, ¿cómo vas de oro? Oro no tengo nada ¿No tienes nada de oro? Tres, tres, no he encontrado más No he encontrado más Estás fallando, ¿eh? Estamos saliendo todo muy bien hasta que has llegado Ah, no, bueno, espérate Que, 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 ahora, si es que no, donde estamos no hay cueva, cuevote, ¿sabes? Es decir, estoy picando, a ver si aleatoriamente encuentro algo Pero somos gente que confía en la aleatoriedad Pregunto, ¿no? Es que tú decías que ibas tú a invocar al Wither porque habías encontrado dos cabezas Pues ya verás No, de hecho, de hecho lo dijiste tú Te dije El que, el que consigue dos cabezas invoca al Wither Y me dijeron, sí, sí, lo que está Claro, porque ya sabía que iba a conseguir tres Que he estado diez minutitos ahí, ¿eh? Dándole al cambio de libro Diez minutos Ah, al cambio de libro Eso sí, eso te lo compro Eh, escucho zombies Por aquí tiene que haber cueva ¿Es arena o tierra de alma? Porque tú tienes, tienes arena de alma Eh, tengo alma de arena Eh, dime arena de alma Eh, es, es, es Es solo Arena de alma La no compactada, vaya Mira, oro ¿Sabes cuál te digo, Willy? La que es de toda la vida La tengo del tema de mi cara Fíjala Arena de alma Voy a coger Voy a coger cuatro Voy a coger uno más Una dungeon Acabo de encontrar aquí debajo Espectacular Vale, pues nada Yo saco tres cabezas más Para el episodio de mañana Bueno, eh, van a aparecer aquí Ocho esqueletos Algo han cambiado, ¿eh? Claro, es que igual, Willy Nunca hemos hecho esta Pero ¿Por qué Limitarnos A un solo Wither Pudiendo en cada episodio Sacar uno diferente? ¡Uaaaa! ¿Uno diferente? Claro Ahora nos hace falta Encontrar las manzanas de oro Que yo no he encontrado Ninguna En ningún cofre No, pero da igual Se cogen los árboles Esto es como El fruto prohibido De Adán y Eva ¿Sabes lo que te digo? Ay, tío Ayer Vi la película De Dungeons & Dragons ¿Y qué? ¿No? ¿Con balomitas en el cine Te hubiese gustado más? Sí Sí, sí, sí Tengo que admitir Es una película Balomitera de cine A la vez La ves en casa Ya, es que Además tenía las expectativas Muy altas Tú, ¿eh? Porque ya vas todo Dándome que ganas De hoy Verme la película Sí, sí, sí Pues Lo típico Es que no se puede ir En la vida Con expectativas Porque Se te rompe Yo, por ejemplo No esperaba encontrar Una cabeza de Wither Y la he encontrado Ahora espero encontrarlas Y no encuentro Claro, como yo ayer No esperaba encontrar ninguna Y Ni una dungeon Ni nada Y toma Por cierto Por cierto Más cosas Importantes Al parecer Sí que es cierto Lo de que Eh En las fortalezas ¿Vale? Del Nether No las fortalezas típicas Sino las nuevas Las de los piglins Y todo eso Sí Ahí se encuentra En el tesoro Un 100% de probabilidad De que te salga El pergamino que necesitamos Para encantar todo Bueno, para cambiar Todo a nederita Vale Entonces Sí o sí Tendremos que buscar Ese lugar Yo te digo yo Que bastión Es difícil de pelotas Encontrarlo Un bastión Sí Bueno También lo era Donde estamos ahora Y mira También la fortaleza La ciudad del guarden Eso es verdad Bueno, de momento Se me ha roto Tengo el ratón Fino de jugar al diablo ¿Sabes? En plan De tantos clics Mira, mira ¿Qué es eso? No puedo cambiar No te voy ¿Qué es eso de diablo? Eh, el juego El juego al que no jugamos Más que 20 horas diarias Vale Ahí estamos Me llevo esto Comemos Oh, casi me caigo otra vez Ayer casi me caigo por aquí Yo también Vale, Vegetta Pues yo si quieres Vamos ¿Cómo vas de oro? Pues mira Actualmente Tengo 10 diamantes Y 39 de oro ¿Qué? Calladito, calladito Bueno, pues uno Que te lo he dicho Te lo he dicho El nuevo Vegetta Vegetta del suerte Bueno, a Fortuneta Me llaman A Fortuneta Vale, pues voy un momento A por las Estas Las manzanas Dejamos todo preparado Y mañana se viene la invocación ¿No? Sí, se viene la invocación Bueno, ahora sí Ahora con manzanas ¿Cómo no vamos a pillar nada, eh? A ver Puede ser que pillemos Porque no tenemos protección Tal Bueno, a ver Se puede liar Sí Se puede vencer También Yo creo que me va a costar Encontrar las manzanas ¿Eh? ¿Tú crees que me la va a dar Cualquier árbol de acacia? Prácticamente, sí Si quitan la Si no, pues tendré que ir yo A Fortuneta Yo sigo diciendo Que la suerte Es como tú lo percibas ¿Sabes? Te ocurre algo malo Y dices Bueno, no pasa nada O sea, ¿qué ha cambiado de...? Pues que he tenido más suerte No, no, no Mi mentalidad sigue exactamente igual Pues, eh Que encuentro cosas Que antes no hubiese encontrado Por suerte ¿Por ejemplo? O sea, pues un ejemplo De... Pues el oro El oro Las cabezas de Wither Eh Un cofre Con... Con una guadaña De dos manos Eh... Única en el diablo Bueno, pues cosas Cosas, Willy Cosas importantes Cosas importantes Eh... Ah, el otro día Me dijeron lo de... Que la ingle Pues podía ser simplemente El shoax Que lo tengo mal Y no otra cosa más grave Pues cositas Cositas ¿Lo ves? Bueno, muy bien Eso en otra situación Hubiese sido a lo mejor una aliada Me te... Me te pego a ti Venga Vale ¡Ay! Pero bueno Y disfrutando Disfrutando, eh Voy a cocinar el oro Las manitas hacia arriba Que no paran de caer Las manzanas Bueno, mira Yo que solamente es de roble Pero bueno No soy experto Bueno, pues puede que sea de roble Mira Vengo aquí ¿Hay roble ahí? ¿Roble? Esto es roble Fíjate, eh Que podía haber muchos árboles Pues he encontrado el de roble Justo, directo En la cara Ya está, Willy Manzana Aquí está Así soy El nuevo afortuneta Te estás quedando loco, eh La suerte de Fargan Me la paso por el culo ¿Fargan? ¿Quién es ese? ¿Fargan? ¿Quién es ese muchachito Que decía tener suerte? Toma, toma Aquí tengo una manzana ya ¿Tienes dos? Pues dame Dame nada y menos Mira ¿Qué hojas quedan aquí? A ver Aquí al lado tienes más Dame el oro Que lo voy a poner en el horno Hombre, por supuesto No voy a tener yo Un poquito de diversión Toma Manzana y oro No me cabe todo Normal Vale Uy, me quedan tres hojitas A ver esto Vale, lo pongo en el horno Y tú dale, eh Dale la suerte A ver ya que voy A otro árbol A ver dónde encuentro otro de roble Bueno, pues aquí, enfrente ¿Dónde has puesto? ¿Dónde estaba el horno? Lo veo aquí Alto horno, además Qué suerte No sabría yo qué horno era Porque yo me hice TP a ti Y ya estabas al lado de un horno Alto horno ¿Ah sí? ¿Eso era así? Sí, sí Estabas al lado de hecho Bueno, a ver Yo soy el Willy de siempre Y yo la verdad que Yo tengo muy mala suerte En los videojuegos Pero en la vida real La verdad que la gasto toda Otra manzanita Ya está, ya lo tenemos Vámonos ¿Dos? ¿O el Wither precisa de tres o cuatro? No, no, no Si no dura tanto el Wither El Wither va a ser O lo matamos O no lo matamos No hay más No, eso sí que es verdad Ahí no hay vuelta de hoja Ah, y en el alto horno lo he dejado sin carbón Vale, vamos a ir haciendo la ubicación para... Pues aquí debajo del pueblo, ¿no? Claro Tu esclavo puede seguir picando Eh, ¿tienes suficiente oro ya? Sí, está detrás mío en el horno Venga, debajo del pueblo En un momento, debajo del pueblo Que digan ¡Guau! Aquí La leyenda de los viajeros lejanos Acabaron con el Wither Vale Además, me da un palpito De que es posible que muera ¿Sabes por qué? Porque estoy acercándome Los 30 niveles de experiencia Y ya sabéis que en esta temporada Los 30 niveles Es una muerte mía No sé por qué Me da ese palpito, ¿eh, Willy? Me da ese palpito chulo Yo creo que nos lo hacemos Pero sin despeinarnos Sobre todo si no tenemos pelo Vale, esto por aquí Eh, cocino un poquito más Obviamente un poco más de carboncito Todo el bueno Vale, ten en cuenta Luego acuérdate de que El Wither Las antorchas las... Las rompe Y que, 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 que ¿Pasar de...? ¿Quieres que haga pociones De visión nocturna? No, no, no ¿Tienes? No, no O hubiese sido... Vale, ya está Tengo todo listo Para la ubicación del Wither Todo O encima Al salir la noche Al salir la luna Al caer... Yo dormiría Para que por la mañana... No, que no podemos dormir aquí Que si no Ahora empezaremos aquí Eh, estoy durmiendo ¿No está el Wither hecho ahí? Sí Con la tarde tendré que morir yo Que suerte Que suerte No paro de acompañarme En la suerte, oye Dios, wow Triple 7 Cuando acabes el episodio Pásate por mi despacho No, pero gracias a que he dormido aquí Ahora sí ¿Tienes la manzana? ¿Tienes la manzana? Sí, tengo manzana Venga A todo esto Igual han cambiado El crafteo de la manzana No ¿A tú ya tienes? Sí, ya me la he hecho A ver si te piensas Que tengo que esperar aquí A cualquiera Joder macho No te gusta el oro Como buen español, eh Es que no No me llega hasta a mí Pues nos vamos, ¿no? Nos vamos Reparación Reparación Ah, por eso Tengo reparada Tiene reparación A ver el ¿Miniatura? Miniatura Vale, vale A ver, eso es un poco angosto Pero tampoco hace falta Muchos más espacios Aunque estamos acercándonos a Julio No, espera, espera Ahí es lo que quería decir Si está pegado o no ¿A qué eres ahora, experto? Eh... Te iba a decir una cosa No, no, no No, 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 no Espera, espera Espera Que esto va a explotar No, no, no Ya lo sé He hecho Mira, vegetta He hecho aquí un pasadizo para uno Y para no bloquearnos Otro tiene aquí otro pasadizo ¿Dónde está el otro? Aquí Y este no Este cutreo un poquito más Bueno, pues me quedo yo con ese No, no, ya está Lo hago un poco más profundo ¿No? Aquí, aquí un poquito más profundo La... ¿sabes? Tampoco hay necesidad Bueno, no, mientras no es para el Wither, claro Vale La miniatura para el Wither ¿La quieres aquí? Antes que... Bueno... Vamos con el Wither ¿Saca el Wither? Ah, bueno Que lo quieres con el Wither Lo saco Y esta miniatura Y esta miniatura te encargas tú Que la última fue la de... Palazo Toma ¿Pero no vienes? ¿Rata? No, la miniatura contigo vale Ya me pondrás en Photoshop ¿Manzarita para adentro? Todavía no Ahora sí Ahora No, no, la miniatura van a funcionar Gracias Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno けど eds ¡Muy bien! ¡Muy bien el Wider! Yo estoy en la fase 2 Lo de Wider te frío cuando... Se nos escapa el Wider De hecho es mejor episodio Donde te has ido rata Se ha ido Se ha ido Me has ido rata Y está ahí abajo Vaya Topo Pues que lo he hackeado Que me está haciendo mi focus Ese ha sido 3000 de IQ eso Vaya Topo estás hecho ¿No explota? No explota, explota tu cara Y... Vaya Topo está hecho Pero... Ha sido una jugada de... Creo que nunca he usado tanto mi IQ, eh? ¿A cuánto se ha quedado del pueblo? Yo no he quedado bloques Ah, no, mira Quedaba, quedaba... Ah, mira Somos unos... Yo esto ya lo teníamos completado Contemplado, perdón Mira Wow Pero no puedes decir que hemos matado... Vegetta mata al Wider, se tiene que llamar el episodio Ya veré como lo llama el episodio Que bonito Vendo a Vegetta luchando contra el Wider Vegetta, ¿no estás contento con lo que acabamos de hacer? Acabo, bo, bo Pero si yo estaba abajo golpeado Bueno, la gente en los comentarios te pondrá... Bueno, me pondrá a mí Sí, sí, te pondrá fino Vale Tenemos la estrella Vale, pues ya está ¿Qué quieres? ¿Más cabezas? Hombre... Pues venga Y en casa además Nos lo farmeamos, eh? Fuera de cámara Venga, venga Pero si ya ves tú Y espérate que no sea en cámara Vamos a volver Vale, ¿quieres una apuesta? Vale, el primero que consiga Una cabeza de Wider Sí El otro Le invita Vale, tengo unas opciones El otro le invita a cenar Que, bueno, vale O, en el siguiente episodio El otro está todo el rato haciendo lo que le digan Y diciendo Sí, mi señor Le invita a cenar Prefiero invitarte a cenar A decir... Diciendo... O sea, que te diga yo a ti Sí, mi señor Sí, me gustaría Cada vez que me digas Sí, me gustaría Pero yo... Vamos con... Lleva su espada de botín Jejeje No tienes botín Vale, pues yo dos y tú una Yo dos y tú una Es que no sé No, está bien la cena La cena Sí, total Bueno, lo mato con el hacha Y ya está No queremos episodio... No queremos este episodio... Lo mato con el hacha Lo mato con el hacha Y a ver a quién le toca primero ¿Vale? Vale ¿Cena o mi señor? Venga, un mi señor Puede ser más gracioso Para que tengamos episodio Claro Dios, Dios Dios, mi señor Ya voy empezando Porque... Estoy a punto de morir, mi señor Hay cuantos huesitos, eh Por eso, me he venido aquí He subido Y ahora apareció un huesito ¡AH! ¡Uh, uuuh, uuuh, uuu! ¡Uh, mi señor! ¿Ves? Te vas, vienes y lleno de esqueletos Uff, uff, ya has jugado ahí bastante Tu señor Uff, que me, casi me haces filo arrasador Wow, wow, wow Me voy, me voy a otro lado que Vegetta Hoy no, mañana no tendré Que decirle a nadie, mi señor Mañana, mañana No hay No hay nadie vivo que te diga mi señor No, es que con eso No hemos contado Oye, no hay nada de nada No, es que en mi zona no hay Wither Ahora, es que aquí no llora, no mamá Bueno, primer Wither No me hagas trampas, eh Hombre, si la gente O sea, va a estar puesta mi cámara No te piensas que podría Eh, Wither, Wither, Wither Wither, Wither, Wither No, TP No Es una imprudencia el venir aquí Claro, es que tienes 30 Te has quedado con todos los niveles del Wither Que listo eres Y yo ahí abajo sufriendo En el agujero Tengo 27 niveles Uno más creo que me ha dado el Wither Como hemos matado al Wither, eh Ha sido una hazaña Yo poca vez le he matado así, eh Sí, sí Tengo una hazaña Uff, salen de dos en dos los esqueletos del Wither Estoy, pero ahora mismo Oh, flipando, eh Claro, esto deberíamos haber dicho Cada uno mata a uno Hasta que No, no, esto es la suerte Hay que saberse buscar las habichuelas Se me estaba a punto de acabar las habichuelas ¡Cabeja! ¿En serio? Sí Vaya, mi señor Y ahora sí Vaya Vaya Pues tendrá que ser mañana en mi episodio Que diga así, mi señora, todo Vale, pues nada Nos quedamos aquí Acabamos el episodio Espera, pero Si, ahora consigo otras dos cabezas Y mañana invocamos al Wither La consigo yo, ahora me quedo Tengo la espada Ah, es verdad Seguro que no la has conseguido con la espada, ¿no, Willy? Así que con el hacha, eh Vale, vale, vale Entonces confiaré en ti Pues chicos, lo he dicho Aquí me despido Un saludo a todos Y nos vemos mañana con más Con mi señor Vegetta No, con Sí, gracias, Willy No pasa nada, Willy Si es que te sale solo Te sale solo Con Wither en la zona de cofres ¡Vamos! Sí, sí